¿Qué es el partido de Flaco Schiavi? ¿La cancha te van a jugar así, flaco? En un ratito se van para Italia, jugaste allí un tiempito. ¿Cómo fue el gol de Cauteruccio? Décimelo en Tano. O sea, el gol con la testa. ¡Sigue Melón! ¡Este Melón para Cauteruccio! Seguramente que a nosotros nos faltó ser más profundos. Y bueno, también el campo de juego, ya después de los 10, 15 minutos del segundo tiempo, era imposible poder generar. Está durísima. Está loca. Está dura, brudas. No, que gasta. Normalmente te tenés que ir grandito. ¿Estás reconociendo un poco el campo? ¿Cómo lo ves? Le tenía menos fe. La verdad que pensé que iba a estar mucho más mojado, pero nada, se le va a bancar bien, me parece. Decidimos que con la intensa lluvia caída, el campo no estaba en condiciones. La decisión fue acertada. A ver, los dos arqueros, bravo. Javi. Todo lo que no me llevo. Javi, pero digo, cada vez que le pegás el arco, la pelota te frenaba. Tuvo la ventaja de héroe. No es cierto, es un reventajero. Te sorprendió el momento justo. No sé lo que llevan al auto. ¿Lo ganaba Tigre, si no? No sé, no sé. Vamos a ver. Siempre digo que este club está meado por un elefante y es un poco de verdad. Me encanta la apertura de fútbol permitido. Sí, está muy bueno. Porque además hay detalles que uno no puede observar o se te escapa en una transmisión de fútbol y ahí está hasta el subtitulado. Felicitaciones porque está bueno el programa y es muy buena la apertura también. Muy bien. ¿Bolichas, brazos? No, bolichas. No sé por qué. Es raro. Es raro. Es un salón. Ah, díganme, 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 díganme. Díganme, díganme, díganme. Díganme, díganme. Díganme, díganme. ¿Y medio ya? ¿Cómo pasa, boludo? ¿Tú sos el otro varón? Sí, boludo. Mañana cumple tres, el más chiquito va a quedar. Como pasatiempo. ¡Vamos! 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 Si te digo que Lunati cantó la canción de la apertura del ritmo de Parnettino. Ah, sí? Y bueno, es un actor, un actor brillante de Hollywood. ¿Te gusta cantar? La verdad que no, pero bueno, ¿te gusta cantar? No. Tenés buena bola, por eso te lo digo. Sí, pero no canto. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que no puedo regalar. Este es el último partido que vení, ¿no? Tengo dos horas para brindarte, caricia para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, por números de mil matices que tengo para ti. ¡Vamos! Lo mejor. Que salga lo que salga, como está la cancha. ¿Te sentís que se está de River? Sinceramente está muy duro, está muy solo atrás. Bueno, el deseo de que eche pierda algún puntista. ¿Quién le saca el ritmo hoy a River? Nadie. Si suena el teléfono, la semana previa, ¿lo atendés? ¿De los que vienen atrás de River? Si lo tengo en silencio, no, porque capaz que no lo escucho. ¿Pero devolví la llamada o no? Puede ser. Vengo con mis tres hijos. ¿Cómo? Mis dos nenas y mi hijo que está acá, que está por venir ahora. Boquita. La vez blanda, un poquito de lucha, la ve bien. No, estamos, recién entramos, pero bueno, se ve que va a estar rápido. Son hijos de toda la vida. Ya no son hijos, son nietos. Ya pasan a ser nietos nuestros. En algún momento tenemos que levantar. Y hoy es el partido. Si no te motivás jugando contra Boca... ...y tenemos la capacidad de hacerlo. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Nos pegamos en otra parte de la camiseta y ganamos, muchachos. A ver, tenemos que seguir peleando. ¡Vamos, vamos! No me quedo parado. Tengo la pilota y me muevo. Arranco, freno, pateo al alto. Hay que ser muy inteligente para este partido. Y hay que estar muy viejos y muy rápido de la cabeza. Dejamos pasar una buena choza dentro de la casa. Hoy no se nos mató. Hoy no tenemos que lograr. ¡Voy a ganar! ¡Suevo, truene! Venimos igual. Me imagino que estás arrepentida de haber venido a la cancha con este diluvio. Pero para nada, para nada. El que no vino, que lo vea por fútbol, pero entira. Dos hermanos divididos por el fútbol. Gustavo en Racing, Walter en gimnasia. Y Bo, ¿de qué lado estás? ¿Quién es mejor, Walter o Gustavo? ¿El de Racing o el de gimnasia? ¿Qué sé yo? Cuando el de Racing estaba acá no le hacía gol ni al arco iris. Y ahora le hace gol a todo el mundo. Un abrazo, Dios. ¿Qué significa para el padre que los dos hijos se enfrenten entre sí? Muy contento. Vinimos toda la familia a verlo y bueno, a disfrutar un poco de los chicos. ¿Estás en la nota? ¿Estás en la nota? ¿Estás en la nota? ¿Estás en la nota? ¿Estás en el medio del reto? ¿Estás en el medio del reto? ¿Estás en la nota? ¿Estás en la nota? ¿Estás en la nota? ¿Estás en la cámara? ¿Estás en la cámara? Me dijeron que sos un pescador. ¿Me podés mostrar cómo es la jugada que hace Leonel Bontempo cuando lo está calentando? Lo das así, lo das así y lo haces que es bueno. ¿Tienes otra buena fila a pescar? ¿Qué brera pescada? Bufa, te juro que te amo. Si sos mi novio vas a ser el hombre más feliz del mundo, te lo juro. Te juro amor eterno y fidelidad por siempre. ¿Teníamos razón, Héctor? No, la verdad, es una fila foto fe. Y es muy buena persona. Es muy amable también. Y me gusta como árbitro. ¿Como árbitro? ¿Y pintón? Uy, pintón. Esta está ahí del fútbol. A Néstor Pitana lo buscan las mujeres. Dicen que es uno de los más buenos de fútbol argentino. Es el más lindo, Pitana, sí. Es el más lindo. Yo soy el más feo, soy el de la contra. Tengo mil brazos para abrazarte, mil rocas para besarte, mil sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas subir en luz de mil matices que tengo para ti. Es una manera de retribuirle algo a Diego Armando de todo lo que nos dio, creo que a todos los argentinos. Sabe lo que lo quiero de toda la vida.